Amigos recuerden que pronto vamos a hacer un sorteo, suscríbanse a este canal y estés pendiente todos estos días porque vamos a lanzar eso muy pronto. Uno de los requisitos es estar suscrito, entonces de una vez les adelanto, suscríbanse. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video tutorial de hoy tenemos la canción de Abba de Toma tu Lugar. Muchos de ustedes me pidieron este tutorial así que aquí va. Para este video estoy usando la Epiphone E339. Ya saben que si quieren más tutoriales comenta abajo emoji de guitarra y prepárate porque vamos con este video. Y obviamente suscríbete a este canal, dale like, comenta emoji de guitarra y ahora sí vamos con este video. Listo amigos, aquí es importante entender que la canción está en la mayor. Por ende podemos usar la escala obviamente en la mayor. O hacia arriba en una cuerda como yo la estaba usando. Y con eso hago los suels. Los suels los hago así al principio de la canción. Una de las maneras de hacerlo es con el volumen de la guitarra. Sin embargo, yo tengo un pedal de volumen y con eso hago lo mismo. Entonces el principio de esa canción son los suels. Luego entramos donde ahora sí entra la guitarra como tal. Donde dice y es tan bello saber. Aquí vamos un mi en powercore de la cuerda número 3. Y es tan bello saber. Luego ahí dice que soy hijo. Ahí hacemos ese apoyo en hijo. Cuerda número 1. Traste 10, 9. Volvemos al mi. Y que te voy en tu mesa. Entonces en el mesa. Cuerda número 2. Traste 9, 10. Luego no hay nada mejor. Luego que escucha tu voz. Entonces la cuerda número 1. Traste 12, 10, 9. Y cuerda 2. Traste 10. Y otra vez vamos al mi. Diciendo nuestra comunión es el tema. Cuerda número 1. Traste 10, 12. ¿Listo? Aquí importantísimo eso. De efectos. Obviamente estamos usando ambiente. Delay y acorchada con puntillo. Y un overdrive. En este caso. Pues estoy usando un overdrive suave. Para que ustedes puedan entender más que todo la melodía. Vamos al precoro. Que es. Vuelve. Listo. Fuelve. Listo. Es cuando dice. Entonces aquí hacemos cuerda número 3. Traste. 2, 4. Luego cuerda 2. Traste. 2, 3 y acá hacemos un Si menor ¿sí? ¿qué notas estoy oprimiendo? estoy oprimiendo el Si en la cuerda 5 estoy oprimiendo un La para hacer un Si menor 7, ¿sí? entonces en la cuerda número 3 traste 2 y cuerda número 2 traste 3 esto es un Si menor 7 y luego luego hacemos un Mi mayor pues sería cuerda número 2 sería en el Re Do sostenido con Si y acá terminamos en un Sol sostenido para el Mi y luego hacemos cuerda número 1 y cuerda número 2 en el traste 5 la cuerda 2, 1 y luego hacemos cuerda 1 traste 7 y nos devolvemos al 5 y volvimos a repetir ahora vamos con el coro que el coro es Do 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 Listo, ese es el coro Entonces el coro es Nos quedamos acá en el Do sostenido ¿Cierto? Que es como si deciéramos esto ¿Cierto? Que es la primera parte Pero para entrar al coro tenemos que hacer esto Luego Esto sería un Re Cuerda número 2 y 3 Traste 7 Luego vamos a hacer un La en power chord Cuerda número 4 Y luego medio tono el meñique acá Y esto sería un Mi Listo La melodía Tu amo Y sería cuerda número 1 Traste 12 10 Cuerda número 1 lo mismo Traste 9 Cuerda número 2 Traste 12 Y luego traste 14 Entonces sería Y luego nos volvemos Pero no hasta el traste 12 Sino traste 10 Y vuelve otra vez A La Mi Y ahí vamos Ese es el coro Eso se hace en todos los coros Luego después del primer coro Va un intro El intro es así Segunda parte Todo lo hacemos en una sola cuerda Sería cuerda número 2 Traste 10 12 Luego el 14 Y vamos al 7 Repetimos lo mismo 10 12 14 Y vamos al Mi Que es el número 5 Listo Esa es Luego sigue la estrofa Que realmente la estrofa Es muy 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 parecida A lo que estamos haciendo Solo que tiene un ritmo diferente Dice Si se dan cuenta Sigue siendo la misma melodía Sigue siendo el mismo Mi Pero en vez de hacer esto Y quedarnos quietos Hacemos esto Hacemos esto Cierto Esto es como una variación Entre la cuerda 2 y 3 Y con un muting Listo Eso es lo único Diferente Que es como esta variación Y realmente ahí termina la canción Porque después es como un tiempo De administración Donde volvemos a usar Lo que hicimos al puro principio Que es la escala de la O acá O acá Pueden usar las escalas de la Con el suelo Y luego vuelve y repite el coro Que ya lo acabamos de hacer Aquí lo único Diferente Como les digo Ya es el tema de efectos Entonces la idea es que pongan un drive Más power Como en el coro Un ambiente un poquito también Más Relleno Con un delay un poquito más duro Y créanme Que eso va a sonar Muy bien Para las estrofas Usé el micrófono de aquí Arriba Si Que es esto Y para los coros Uso el bridge Esa vez amigos Dios les bendiga Listo amigos Muchas pero muchas gracias Por ver este video No olviden suscribirse a este canal Sígueme en Instagram Dale like Comenta emoji de guitarra Y nos vemos En un próximo video Recuerda que pronto Vamos a estar haciendo Un sorteo Así que Suscríbete Porque uno de los requisitos Es estar suscrito Así que Suscríbete Y ahora si amigos Dios les bendiga Que estén muy bien Y nos vemos En un próximo video Bye